ya que estamos ya que estamos ya que estamos que un maravilloso mira un tío lagueado mira este te juro que si este aquí no me entero de nada madre mía madre mía madre mía necesito un escondido me cago en mi puta la madre que me parió tengo que reventarlo lo reviento que hablas vamos vamos dame una cadena dame una puta cadena oh que bueno ven 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 maría este es el vuelo de la partida yo te conozco javi tío yo te conozco javi tío y sé lo que vas a ir a buscar pero porque estás tonto porque estás tonto te conozco es una tentación tío mira me cago en su puta madre que susto me ha dado tío subido subido mira es que eres tonto javi es que es tonto no he podido ni hacer un acrobático tío es que qué te pasa tío estamos tonto la 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 tengo tres variedades una cadena una cadena no sabes lo que tienes que hacer no lo sabe no sabe lo que tiene que hacer vale 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 yo es que lo tengo medio claro lo que quiero hacer quiero hacer un un escondido que te cagas poder hacerlo espérate que se ha sentado espérate que se ha sentado eso significa que es inteligente tío hostia como has pillado tío como has pillado tío como has pillado tío que hablas por qué haces estas tonterías javi por qué haces esto tío o sea cómo 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 eres capaz de regalar a tus rivales tío cómo es posible tío hacer esto si el nuevo player has joined the game session tú has sido estupido me gusta que te sientes pero en serio no le veo ahora si impresionante ahora falto yo hola que bueno eres tío es que eres muy bueno tío el zumbao ese que no se donde esta ahora ese es el zumbao me cago en tu puta madre pero bueno es que eres tonto tío eres muy tonto javi por qué haces esto luego pierdes y no sabes por qué hay cosas que se hacen automáticamente porque somos unos flipers el negro podría estar disfrazado el negro es en risitas podría estar en cualquier puto sitio y esta rubia no se quien coño es y ese es uno no tengo chocolate tenía que haber comprado las putas trufas en el telepita se le encanta sentarse este maricón mira que bueno es no 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 entiendo nada déjame que me ría ahora pero es que somos subnormales ¿no? 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 pero que haces javille no entiendo nada me he visto ¡Eh, eh, eh! ¡Tanquilo, estúpido! Quiero un tonto, tío. Quiero un tonto. Quiero un tonto, por favor. Un tonto, tío. ¡Dame alguien, tío! ¡Dame alguien, tío! ¡Dame alguien que me están buscando, tío! Me dicen el matador. Me están buscando. Dios, tío. ¡Qué puto mal, tío! Me hubiera sido maravilloso hacerle un acrobático a uno, tío.